Pues tengo muchísimas ganas de esto hoy. Mira, vamos a la caña. Let's go. Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy. Mira, tenemos aquí un... Esto es que tengo ganas yo de hacerlo, pero tenemos un tema nuevo de Bon Iver. Se llama Speyside. Bon Iver, para los que no lo conozcáis, está liderada por... ¿cómo se llamaba? No sé, Kevin Nunn. Ya no me acuerdo yo el nombre. Estoy fatal hoy. Pero es una banda como que, en cierta manera, al menos aquí en Estados Unidos, es como que ha revitalizado un poco el folk americano, ¿no? Y tiene mogollón de mezclas, ¿no? De cosas country con... No es una banda country para nada, ¿eh? Pero raíces bluegrass también por ahí, instrumentaciones súper peculiares, mucha atención al detalle con texturas y creando ambientes y todo eso. Una banda bestial. No me acuerdo ahora cómo se llama el disco. Este que tiene... Es precioso. Es blanco con... Con una... Como con una casita y todo esto, ¿no? Con cosas de la naturaleza. Uno de mis discos favoritos. Y no me acuerdo el nombre. Ya verás tú. Me cachis en la mar. Pero bueno, hablando con gente, por ejemplo, con Nacho Moore de la moda y todo eso, sabes, esta banda ha sido una influencia para ellos, ¿no? Y yo oigo, sabes, esto en muchas de estas bandas que están saliendo recientemente, por ejemplo, España, y de estas bandas que quieren mezclar rollos más folclóricos y unas instrumentaciones más interesantes, ¿no? Pero bueno, le vamos a dar caña. Me voy a callar ya que estoy pesado. Let's go, baby. Vámonos que nos vamos. Bonnevere, Speyside. Let's go. Buah, ese acordecito, el suspended chord, ¿cómo se dice? Suspendido. Acordes suspendidos. Pero el rollo ese de hacer un acorde suspendido, ¿no? Por ejemplo, suspendido cuarta, que reemplazas la tercera del acorde mayor con... Un acorde menor, cualquiera. Reemplazas el tercer intervalo del acorde con una cuarta o una segunda, ¿no? En este caso era una cuarta bajando a la tercera mayor. Es súper típico de él, ¿no? Bestial. Justin Vernon era su nombre. Me cachis en la mar. Dinámicas, baby. I know now that I can't make good How I wish I could Go back and put Me where you stood Me where you stood Me where you stood Nothing's really something Now the whole thing's stood It's hard It's hard to suffer Make a hole in my foot And I hope you look And I hope you look And I hope you look As I fill my book What a waste of wood Nothing's really happened Nothing's really happened like I thought it would But I, I, I You and I You and I 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 can't rest on no dynasty Yeah, what is wrong with me? Man, I'm so sorry I got the best of me I really damn been on such a violent spree But maybe you can still make a man from me Here on space I'd keep With what's left of me As you live and breathe I really know now what had hold on me Madre mía, tú Sin palabras Oh my god Además es que ha pegado en el palo aquí Porque es justamente el rollo del disco que me mola a mí Que os lo voy a decir ahora mismo Lo que era Si me funciona aquí Que hace un calor aquí Que el ordenador aquí se está Se está sobrecalentando aquí la cosa Me cachis en la mar Pero el disco se llama Bon Iver Por eso no me acordaba Así se llama Ya está Bon Iver Bon Iver Pam pam Pero madre mía tú Qué temón A mí es que personalmente este rollo No sé Me toca a mí la fibra Me encanta Y por eso me gustan bandas Pues como la moda Y todo eso Es que me encanta ese rollo Además me ha gustado muchísimo Cómo ha estado producido esto ¿No? Mogollón, mogollón, mogollón De dinámicas en la guitarra Y claro No han puesto Aparte de la sección de cuerdas Que ha entrado ahí Como mediado del tema No había más ¿Sabes? Para que te pudieras centrar Y como absorber ¿No? En esas dinámicas Y en las partes súper súper suaves Y las partes más Como que está tocando más fuerte ¿No? Pero luego la voz Ha sido la cosa Que ha estado constante ¿No? Y la constancia del tema Ha estado No ha sido lo dinámico ¿No? Por ejemplo Si escuchas Por ejemplo A Adele Que tiene una voz más dinámica Y todo eso ¿No? Y luego en la instrumentación Suele ser un poco más constante Y todo eso ¿No? No sé Son pequeños detalles Que me molan ¿No? Y me da Una envidia muy sana ¿No? De poder Escribir un tema En realidad Bastante sencillo Pero lo hace sonar súper sofisticado Al menos es mi impresión Y sabes La música es subjetiva Pero bueno Me voy a callar ya que estoy empezado Si sois nuevos al canal Dadle a suscribir Si os ha molado el vídeo Dadle al me gusta Para esos algoritmos Dejarme recomendaciones En los comentarios Y nada Si tenéis dos minutos de vuestro tiempo Está por ahí abajo La sociedad melómana Está la tienda de Merchant Está todo en pesao.co Hay más cosas por ahí Está bastante interesante La página web Si le queréis echar un vistazo Y apoyar el canal Pero que me callo Que nos vemos en el próximo vídeo Un besazo y un abrazo A todo el mundo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!